El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que han detectado tomas clandestinas de combustible en la Ciudad de México y en el Estado de México. En la conferencia de prensa matutina de la Presidencia, el ingeniero de Pemex, Juan Francisco Barrera, explicó que se había detectado una toma a dos kilómetros de la Alcaldía Escapotzalco, en la Ciudad de México, en donde se encontró un túnel de aproximadamente 300 metros que conducía hacia una bodega. Asimismo, informó que el jueves por la noche se reportó una toma clandestina en el ducto de diésel Tulasca-Potzalco, cuya mayor parte pasa por zonas urbanas. Por su parte, López Obrador agregó que se trata de una toma a domicilio, pues se encuentra dentro de una bodega que distribuye el combustible, y que se encuentra en Turquitlán, en el Estado de México. En días previos, el presidente confirmó que su gobierno sospecha que existe también robo de petróleo en los pozos de Pemex, por lo que este viernes adelantó que preparan un plan de vigilancia para monitorear la distribución y venta de crudo. Estamos preparando un plan de monitoreo y vigilancia. Se está por concluir una estación de vigilancia en la terminal marítima de Dos Bocas, porque por ahí sale la mayor parte del crudo que se exporta. A partir de ahí, vamos a vigilar todo el litoral. Esto va a estar a cargo de la Secretaría de Marina, explicó. López Obrador también agradeció el apoyo de la ciudadanía e hizo un llamado a actuar con responsabilidad y no recurrir a la violencia ni a actividades ilícitas pues, dijo, habrá trabajo lícito durante su gobierno. Yo hago un llamado al pueblo de México para que mantengamos la paz, que optemos por la no violencia. Hay ahora un gobierno nuevo que está garantizando el desterrar la corrupción, la impunidad, que tiene como premisa la honestidad como forma de vida, como forma de gobierno. Hay opciones y hay oportunidades de trabajo lícito, señaló, señaló.